Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Esta profecía de Fátima está sucediendo ahora. Dios castigará al mundo. Será de una manera terrible. Entrevista del Padre Fuentes, consor de Lucía, el 26 de diciembre de 1957. El Padre Agustín Fuentes estaba trabajando en las causas de beatificación de Francisco y Jacinta Marto. Se reunió con la hermana Lucía en su convento en Coimbra, Portugal. Ese día pudo conversar largamente con la vidente de Fátima. El Padre Fuentes regresó a su México natal. Dio una conferencia sobre la reunión en la que informó las palabras de la hermana Lucía. El Padre Alonso, archivero oficial de Fátima, durante 16 años, subrayó que el relato de esta conferencia fue publicado con todas las garantías de autenticidad y con la debida aprobación episcopal, incluida la del Obispo de Fátima. El Padre Fuentes afirmó que el mensaje vino de los mismos labios del vidente principal. Deseo contarles sobre la última conversación que tuve con la hermana Lucía el 26 de diciembre de 1957. La conocí en su convento. Estaba muy triste, muy pálida y demacrada. Ella me dijo, Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie ha prestado atención a su mensaje, ni lo bueno ni lo malo. Los buenos continúan su camino, pero sin darle ninguna importancia a su mensaje. Los malos, al no ver el castigo de Dios cayendo realmente sobre ellos, continúan su vida de pecado, sin siquiera preocuparse por el mensaje. Pero créeme, Padre, Dios castigará al mundo, y esto será de una manera terrible. El castigo del cielo es inminente. Padre, cuánto tiempo hay antes de que llegue 1960. Será muy triste para todos. Ni una sola persona se alegrará en absoluto. Si de antemano el mundo no reza y hace penitencia, no puedo dar ningún otro detalle porque sigue siendo un secreto. Según la voluntad de la Santísima Virgen, solo al Santo Padre y al Obispo de Fátima se les permite conocer el secreto, pero han elegido no saberlo para no ser influenciados. Esta es la tercera parte del mensaje de Nuestra Señora que permanecerá en secreto hasta 1960. Rusia, el azote de Dios. Diles, Padre, que muchas veces la Santísima Virgen les dijo a mis primos Francisco y Jacinta, así como a mí, que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Ella dijo que Rusia será el instrumento de castigo elegido por el cielo para castigar al mundo entero si no obtenemos de antemano la conversión de esta pobre nación. La batalla decisiva entre María y Satanás, la caída de las almas consagradas y los sacerdotes. La hermana Lucía también me dijo, Padre, el diablo está de humor para participar en una batalla decisiva contra la Santísima Virgen. El diablo sabe que es lo que más ofende a Dios y que, en un corto espacio de tiempo, ganará para él el mayor número de almas. Así, el diablo hace todo lo posible para vencer a las almas consagradas a Dios. Porque de esta manera, el diablo logrará dejar las almas de los fieles abandonadas por sus líderes, con lo cual, más fácilmente, se apoderará de ellas. Lo que aflige al inmaculado corazón de María y al corazón de Jesús es la caída de las almas religiosas y sacerdotales. El diablo sabe que los religiosos y sacerdotes que se apartan de su hermosa vocación arrastran a numerosas almas al infierno. El diablo desea tomar posesión de las almas consagradas, trata de corromperlos para adormecer las almas de los laicos y así conducirlos a la impenitencia final. Emplea todos los trucos, yendo tan lejos como para sugerir el retraso de la entrada en la vida religiosa. De esto resulta la esterilidad de la vida interior y entre los laicos, la frialdad, falta de entusiasmo con respecto al tema de renunciar a los placeres y la entrega total de sí mismos a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, unidos en oración por la paz en el mundo. María, somos hijos y nosotros queremos amarte, María, como ninguno te ha amado capaz, María, somos hijos y nosotros queremos amarte, María. María.